Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad, este martes, las autoridades del Cesar acordaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca con el paradero del ganadero Heriberto Urbina Lacutir, de 86 años, secuestrado cuando se encontraba en una estación de servicio en el municipio de Curumani, Cesar. Si me están oyendo factores, por favor, que suministre. Tandestataje, 16 miligramos, cardiovasculinas, tabletas, artocastasina de 40 miligramos, jingo, biloba, tabletas, dos por día. Esas son las dos medicinas que él está tomando. El centiómetro, que es bien importante, que se lo pase. Él sufre de deserpeso, tiene muchos problemas con sus rodillas. Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad, el pasado martes, las autoridades en el Cesar acordaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a dar con el paradero del ganadero Heriberto Urbina Lacutir, de 86 años, quien presenta problemas de salud y fue secuestrado cuando se encontraba en una estación de servicio en el municipio de Curumaní por sujetos armados que lo subieron en una camioneta Duster de su propiedad, que fue localizada incinerada. Es señalar que en horas de la tarde de este martes, se conoció a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp que el ganadero había sido liberado. Sin embargo, esto fue desmentido por la décima brigada blindada, que adelanta operaciones a través del gaula militar para que Urbina Lacutir regrese al seno de su hogar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.